hola qué tal bienvenidos y gracias por estar aquí vamos a los juegos típicos de este canal que son el farming y el construction ya he hecho el farming ahora toca el construction lógicamente también estoy pensando en subir uno de ya sabéis que tengo la serie de american track también la quiero hacer porque he empezado de cero esa serie sin un duro y creo que lo hay avanzando me quiero tener una buena empresa sin que también subir el american track pero el problema está en que todavía no he hecho lo de los intermitentes así que quiero jugar con el volante grande que los intermitentes paren solos así que hasta que no acabe eso quizá no vuelva a jugar al american track será más o menos siempre este construcción y el farming después quizá en algún día así en esporádico el runner o el snow runner o cosas así vale vamos allá vamos a seguir con las las zanjas para poner los paneles a poner cuatro hiladas más de paneles hostia está sin gasol y no fastidies que tendré que ir a repostar paso de llevarla a repostar ahora te la transportaré sé que me quejo mucho pero ya tendrían que haber sacado el depósito ya el remolque con para llevar el combustible hace tiempo que lo tendrían que haber hecho 4x4 un camión cuba remolque para un 4x4 que al menos así no usaríamos para algo coche el 4x4 se puede usar para llevar el el vaso pero bueno que me levante esto que me va cogiendo todo el rato esto se podéis ver la manga se me va hecha aquí en el esto del vaso de del acelerador este la manga esto y me va pegando unos tirones y no me pasa en el izquierda y en el derecho solo me pasa siempre en el izquierdo debe tener una manga más larga que la otra esta chaqueta o es que tengo el mando más alto me parece vamos a hacer las 4 ahora y ya en el próximo vídeo echamos hormigón si lo podemos hacer todo y va se saco venga vamos a llorar a ver cómo está esto un poco aquí vamos otra vez con la noche la noche me confunde como se ve bien voy a seguir ya tomaremos el café en otro momento voy a dejar el cañón demasiado pegado un poquito más separado ahora pero no voy a coger aquel bultito es que ya sabéis que soy muy maniático y no me gusta dejar bultitos vamos a mirar vamos a mirar pues desfalla eh esto de boom pues desfalla tío se pucqué fire se pucqué fire Ahora que me parece que tengo este manto flojo Sí, hostia, está flojado Joder, ya que lo había apretado Ahora Estaba flojo Ahora está fuerte Ya me ha llegado el cambio Ya no pondré más el Logitech lo más seguro Es que me falta la base Me falta la escuadra Voy a poner el cambio Ya lo dije en el otro vídeo Tengo aquí el cambio Es el chino No me puedo permitir comprarme otro True Master No puedo, es que se me hace imposible Y he comprado este Pero es que me he dado cuenta que va duro de narices Será cuestión de tiempo y de gastar un poquito Es que va muy duro No sé si esto una vez cogido con tornillos no sé si irá mejor Pero esperemos que sí Está bien, le quitaré la bola, le pondré lo del cañón Y esperemos que funcione bien Se ve hasta la placa electrónica y todo ahí Un poquito cutre, un poquito pobre Puedo decirlo de una manera Son finales de carrera Los típicos clics Si veis, si veis Esto en teoría Esto lo puedes hacer tú Comprame una placa de estas Para las máquinas estas Yo tengo una placa de estas de máquinas de los De Pac-Man Para convertir Para hacerte tú mismo con una tele o una pantalla Una máquina Pac-Man Te bajas los juegos de Pac-Man O de yo que sé De los de años 80 Y ya están en Aliexpress Venden los botones, las palancas Que lo compré eso Porque quería poner una palanca aquí Para las máquinas de este juego y el farming Pero al final con el FZ ya me va bien Y como tengo la placa esa Que tiene un montón de ranuras Para poner de botones o palancas Lo que sea Pues con esa placa mismo Tú podías hacerte un cambio Estuve pensando en hacerlo Pero me daría mucho trabajo Y me dije a tomarme Y te lo compro Además estaba Con las rebajas Y con los cupones estos que te dan Y creo que me salió Con portes y todo Por 44 por ahí De 60 que valía Y esto ya es lo último que voy a comprar Ya no voy a comprar nada más Ya no haré más gastos aquí en el simulador Había pensado en comprar un freno de mano Pero cuál es el problema Que lo llevo diciendo días Que lo más seguro Que para finales de este mes de enero Enero de 2023 Yo ya estoy trabajando Ahora pasar reyes Seguro que ya me enviarán La notificación Del juzgado Del tribunal médico Y lo más seguro Que ya me van a trabajar Cuando vaya a hacer La entrevista Que ya fui una vez Pero resulta que fui Dos días antes Desde que me tuvieran que ingresar Para hacer el trasplante De médula Cuando vieron La chica Antes de entrar Y había visto mi experiente Y me dice Mira no hace falta Ni que te sientes Digo ¿Por qué? Digo Ingresas dentro de dos días ¿No? Para hacer un trasplante De médula Digo sí Muy tranquilo Que hasta que no pase Todo lo que tienes que pasar No te vamos a molestar más Pero como eso ya hace un año Recuperado No me siento recuperado No es para no trabajar Estoy chungo todavía Cojo infecciones muy rápido Tengo las defensas No están del todo recuperadas Las defensas No sé Y no sé No me siento bien No me siento Digamos Con fuerza Voy a trabajar Me ahogo mucho Incluso hablando Tengo que dejar de hablar a veces Ahora por ejemplo Tengo que coger Una buena bocanada de aire Que si no me ahogo Y sobre todo Lo que más me cuesta Es moverme Por decir una manera Subir escaleras Me agota mucho También tengo Me han detectado En aquello de Ya lo dije en otro vídeo Otra cosa en el estómago Pero bueno No, no existen Bueno Problemas De vientre Por decirlo de una manera Bueno, vamos a hablar De otra cosa En el juego Venga Si te acabo hablando De mis problemas De salud El tranguro Va a salir Venga Va a soltar Solta No No quieres soltar 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 No anda Me voy a tener que soltar No salta Ahora Joder Que mal salta Tío Pero tira para adelante Tonto Lava Ahora Va Si Te das paso Para llenar El camión Ala Toda la zanja Toma el viento No pasa nada Ya está hecha No pasa nada Tú sigue Voy a ponerlo en el medio Y haré esta zanja después Esta será la última En el medio Porque después Si no No me va a ir bien Para hacer la otra Porque Los dos Ahí No está En el medio Leches Ahora Si tengo que tirar Para adelante La máquina La tiro para adelante ¿Te has centrado ya? ¿Puedo mover la cámara? Vale ¿Sabéis que le tengo manía Cuando sale del camión De la máquina? ¿Qué hace esos volteos? Y otra vez ¡Guau! ¡Ay, la mala! Que parla el juego Este Yo que me gusta Este juego Pero Cosas mejorables La saco Vamos a hacerlo desde dentro Vamos a verlo desde dentro A ver si puedo ver a través de la cámara A ver si puedo ver a través de la cámara No, está el teclado Sí, espera Las dos Los dos Los dos y cuarenta Aún quedan horas ¿Eh? Mira, pues eso Eso era un Cometa ¿Te crees? ¿Una estrella jugada? ¿O de una partícula? Ya lo miraré en el vídeo Que pareció ver una estrella jugada Vale Acabamos esta obra Nos volvemos a Europa A ver si nos va bien la grúa Y la cámara Porque de verdad Que hicieron la última actualización En este Al menos en este mapa No me funciona bien No me funciona nada bien La cámara Cuando por ejemplo Uso el ratón Me va a golpes En el joystick No me lo hace con el joystick Ahí el joystick El mando Cuando juego con mando De verdad que yo Que probando cosas Vi que no me lo hacía No hacía el tonto La cámara Igual no hace falta Dejarlo perfecto Me estoy yendo Para afuera Ahora No estoy inclinado Estoy inclinado Y demasiado cerca El camión No veo nada Creo que lo he tirado Fuera Esta ¿Cómo están? Vale Ahora Leche Tengo que mirar las cadenas Para saber que estoy bien Ahora Cuarenta y dos Cuarenta y dos Cuarenta y cinco Este camión Sí Creo que lo voy a llevar Es que no me gusta Nada Dejar tierra Vamos a mirar A ver Cómo está Que seguro que Estoy yendo Me estoy yendo Para Para dentro Tío Joder Esos efectos Que hace Efecto Topless No Sí Topless No es Ahora Tío 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 está amaneciendo ahora son las 4 y 43 está saliendo el solete hemos trabajado de noche porque nos meten prisa nos meten mucha prisa quieren que acabe esto ya una obra con plazo de entrega nos hemos entretenido mucho saco que nos hemos entretenido mucho en el nivel del juego solo estoy en el 21% pues si que queda cosas por hacer en este juego ya me da igual si no quedan bien si no quedan rectas lo único que interesa es acabarlas vamos a ver vamos a ver vamos a ver saco a saco que vamos tarde el plazo de entrega en esta obra y nos van a pegar una multa muy grande y nos va a salir más cara la multa del retraso que el cobrar la obra se ha pasado muchas veces y yo incluso he tenido que trabajar por culpa de encargados incompetentes en carreteras y cosas así he tenido que trabajar hasta las 10 de la noche de 7 a 10 de la noche en verano porque yo en invierno ya decía que nunca iba a trabajar de noche nunca en verano sí pero en invierno me lo pidieron una vez y dije no oh que vamos tarde no es mi problema este problema se lo deja sin el encargado haber llevado mejor haber administrado mejor la obra si me contesta y digo que no me has llevado tú mejor digo quizás así se lo dije quizás no sé pero quizás lo que se lleva lo mejor que tú que de verdad es que estaba cometiendo unos errores no era muy no tenía mucha mucha experiencia era bastante novato este camino está lleno no sé si acabar de llenar es que ya está lleno no sé dónde lo voy a echar está lleno el camión este sí que lo quiero llevar creo que lo voy a llevar me quedan dos zanjas y haré haré primero aquella y después esta sí 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 va lo voy a llevar y ya cambiaré la máquina de sitio y todo porque va voy a hacer es joder hostia es que no me he decidido nunca en serio ya que estoy colocado ¿para qué voy a salir? ¿no? ya voy a vaciarlo y haremos una tengo el kengor ahí lleno también yo no ¿no? Gracias por ver el video. 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 No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No puedo mirarlo un poquito refilón como la tengo casi pegada. Bueno, la tengo a unos 60 centímetros de esta, más o menos, menos, 50. Está lo que es la anchura del ordenador, más unos 20 centímetros. Sí, hostia, el volante está flojo. Nunca le aprieto el tornillo, nunca me puedo apriotar el tornillo. Voy a verlo vaciado ahí arriba. Voy a frenar de golpe a ver si. No se cae nada. El otro día se me cayó tierra, que aún no había levantado, y me marcó 150 euros. Me quedé flipado. Bueno, créditos, que esto no va con ellos, va con créditos. 8.000, vale. No hemos llegado a 8.500. Pero bueno, bien, buenos son. Déjame apretar el volante, que si no me la voy a pegar. Cabe un copo. Hostia. Ahí la revéga. Ahora. Vale, ahora sí. Tengo que apretar el tornillo. Yo no aprieto porque voy haciendo pruebas con el otro volante, para los intermitentes, y cada vez que tengo que probarlo, pues, tengo que estar afojando el tornillo. Es que buscaba una palomilla o algo, que no sea tornillo, que sea palomilla. Puedo hacerlo con las manos. A ver cuando arreglo, es que está aquí, veis, los tengo aquí, solo de ahí, pone una varilla aquí, para arriba, y así, en forma de L. Y cuando pongas a la varilla, probar a ver el volante, si le da o no. Lo que pasa es que, en el Eurotrack y American Track, se para antes de centrar el volante. No sé si me explico. Cuando vuelves, cuando ya has hecho el giro y vuelve a ponerse centrado el volante, se para antes de acabar de centrarlo. Claro, aquí, tendré que poner un grueso a cada lado, para que el volante quede así, y lo pare antes de que se pare en el juego. Si no, ya sabéis que no va bien. Si se para en el juego, y no lo paro yo con la maneta, a la hora de centrarlo, se pone a funcionar, funciona centrado. Es que no entiendo por qué en el centrado hay corriente, por decirlo de manera, hay sensor. No tendría que haber sensor. Si está parado, está parado. Es decir, arriba, enchufado como el cambio, tú le das, el cambio este que tiene el final de carrera ese, el de este, tú le das y marca. Si lo pones en el centro no tendría que haber nada, por lo cual no tendría que marcar. Pues marca, es decir, si yo lo dejo levantado así, vale, yo lo dejo levantado, y en el juego se para, pero yo no lo paro, lo bajo, antes de que lo pare el juego. Si yo hago así y lo bajo, después vuelve a marcar en el centro. Por eso quiero hacer funcionar esto, que se pare solo, porque mira, veis, se ha parado. Levanto y lo paro. Lo tengo que hacerlo de manera que llegue antes de que lo pare el juego del Euro Trata o la American Trata. Si no, seguirá haciendo lo mismo, seguirá, aunque lo pare, se volverá a conectar, es decir, al pararlo, si en el juego, en el juego, a ver, si yo tengo el volante así en recto, y cuando lo giro, vuelvo, después cuando lo para, no se para en el juego aquí, se para aquí. ¿Vale? Por lo cual, yo tengo que hacer algo para que se pare antes de lo que se para en el juego. Si no, no me van a servir de nada esos intermitentes. No, 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 no tienen, ya. Casi ahí, he separado. Venga. Bueno, ya encontraré la fórmula que funcione bien. Que anda que, que va lo caros que son y lo mal que va, en serio, tío. Yo voy a saberlo antes y no los compro. Es casi un fracaso, tío. A ver, es que hay una zanja. A ver si podemos llenarlo, llenar los, los, los encofrados y ya si los llenamos, ya los dejamos. Venga. Tengo que mover, hostia, tengo que mover la cuba y la bomba, es verdad, yo no me acordaba. No creo que llegue allí. La DAF quizá sí que llegaría. Pero no la voy a coger, ya tengo esta aquí. Esta curva es peligrosa. Aquí hay un montón de cosas hechas por mí, chapuzas. Así de cara, va. Por aquí. Mira que me apetecía coger el Kangaroo, eh. Pero, es que carga menos. Venga, gira, tío. Venga, gira. Vale, aquí. Si no, ya tiro para adelante. Si no tendré que estar moviendo mucho el camión, contra más lejos lo tenga, menos tendré que moverlo. Estoy sin gasoil. Estoy sin gasoil. Ya antes de iniciar la próxima, bueno, la próxima vez que tengan que hacer zanjas, que será otro lado, ya miraré de tener la máquina repostada y no perder el tiempo. Parece que a la gente no le gusta ese tipo de trabajos, que es repostar máquinas. Bueno, a mí en la vida real nunca me ha gustado, es lo que menos me gusta. Repostar las máquinas. Acabas hecho un asco, hueles a gasoil. Si vas con garrafas es una mierda. La retroexcavadora normalmente siempre vas con garrafas. Una furgoneta y garrafas de gasoil. Pues ahora, antes no, antes no pasaba nada, pero ya llevo como unos 10 años, desde que empezó la crisis económica esta de 2008, más de 10 años, que ahora hay que repostar siempre por la mañana. Aunque como dejes el depósito, yo dejaba siempre el depósito lleno por la noche, y solo era llegar, calentar un poco la máquina y trabajar. ¿Qué ocurría? A mí nunca me pasó, ¿eh? Nunca me pasó. Bueno, sí, en una granja, con la 3,40. Bueno, con una como esta, pero de la marca Comatsu, 34 toneladas. Me cortaron el manguito del gasoil por debajo de la máquina, tío. La máquina arrancaba, que no le sé qué le pasa. Llamo al jefe y le digo, ¿Pero José María, que la máquina no furrula? No, no funciona. Bueno, yo decía no furrula. El jefe se puso a reír porque esa palabra creo que nunca la escucho. No furrula. Y mientras estaba esperando al Baulenas, que era el mecánico, me dio por mirar por debajo de la máquina a ver si encontraba lo que le pasaba. Y veo colgando un tubito con un palo enganchado y perdiendo gasoil. Habían puesto, al menos habían tenido el detalle de poner un tapón. Es la única vez en mi vida que me han robado gasoil en una máquina. Pero ahí me traían con la cuba el gasoil. Este, el Baulenas, el mecánico, venía con la cuba y nos llenaba las máquinas. En esa empresa teníamos cuba. No teníamos que tocar el gasoil. Pero en otras que he estado, si tenías una retro, tenías que ir con garrafas, una retroexcavadora. Si ibas con giratorias, había veces que tenías que ir con garrafas o ya te daban un 4x4 con un depósito detrás, que solo llevaba dos asientos. Era un terrano. Un misanterrano rojo o granate. Con el depósito de combustible detrás. Homologado, lógicamente. Y si no, con garrafas. Si no tenías el coche, pues con garrafas. Si ibas a la gasolina, llenabas las garrafas. Una mierda, que acabas con una pestea gasolina, tío. Vas a comprar supermercado y la gente se te quedaba mirando. Vengo de trabajar. Joder, no miréis tanto, leches. Creo que voy a tocar con el culo. Hostia, hasta esta cámara me falla, tío. No he cogido nada. Voy a tener que traer aquí, no me va a llegar, no me va a llegar la bomba aquí. No, se va a ponerla al otro lado. Pero ahora no. Ahora tienes que llenar las máquinas por las mañanas. Y a buscar el gaso y por la noche, por ejemplo. Yo como tenía garaje y guardaba el coche en el garaje, pues ya iba por las tardes y ya dejaba el depósito lleno. Y después por las mañanas, repostaba. Yo normalmente hacía trampas, yo lo hacía por la noche. Me gustaba más hacerlo por la tarde, cuando era la hora de largarnos a casa. Por dos motivos. El primero, cuando vas por las mañanas, sobre todo en invierno, no quieres estar fuera de la máquina por la mañana. Hace mucho frío, demasiado frío. Ese es uno de los motivos principales. Y el segundo, siempre iba tarde, tío. Siempre iba de culo con el tiempo, así que... Repostaba por las tardes. Y así yo ya tenía la máquina repostada. Y por suerte, nunca me robaron el gaso. Y mira que el jefe me lo dijo varias veces. Mira que repostaba por la mañana. Que si no, van a joder la máquina. Y como siempre, he intentado dejar en un sitio que estuviese a la vista. De verdad, una carretera, que cuando pasara alguien pudiera ver lo que están haciendo. Ahí. Una carretera. El jefe quería que la escondiera. Que contra menos se diese mejor. No, no, escóndela ahí detrás de esos árboles. Pero si la escondemos es peor. Los ladrones lo van a tener más fácil. Si la dejas en elante de una carretera y la gente sabe quién lleva la máquina, porque ya te ha visto varias veces, sabrán que por la noche, lógicamente, sabrán que están robando el gaso. Llamarán a los mozos y los mozos los tendrás ahí. No, escóndela. Digo, bueno, ya te la escondo. Si insiste, te la escondo. No sé si he tenido que esconderla. Oye, yo no la escondía. Yo la dejaba delante de la carta. Hostia, sería malo. Está fatal, tío, con la cadena. Vamos a bajar. Ahora sí. Ahí. Me da igual cómo quede la sanja. Sabéis que en la otra lo hice bien, rápido. Ahí, bien, poco a poco, centrándome. Tarde un huevo, me hace cuatro sanjas. Dos vídeos creo que tarde. Uy, estoy sin gasoil, tío. No sé si voy a acabar esto. No podemos perder el tiempo. Va, que va a empezar a hacer el tonto la máquina. Como coja aire, pues me toca pulgarla, ¿eh? Pues me va a tocar pulgar a mí, el motor. Es una mierda. Eso sí que es una mierda. Voy a tener que mover otra vez el camión. Sí, voy a tener que mover otra vez el camión. Qué mal me coloco, en serio. Voy a tener que mover el camión. Si lo hubiese hecho mejor la sanja, hubiese recogido y hubiese dejado el visto a la piedra, seguro que ahora ya estaría la sanja hecha. Pero como he ido a saco, no la he limpiado. Ya veréis, ¿eh? Como está en rojo todo. No, tío. No ha bajado nada, ¿eh? Ni un 1%, tío. Bueno, no habrá que mover el camión. Habrá que mover el camión. 75-25%. O sea, si hay que moverlo. Queda mucho todavía. Voy a mover el camión. Vaya, me queda encajonado. Me he quedado encajonado. A ver, ¿cómo se saltaba? Con este no. Con este se entra. Ahora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Voy a preparar las máquinas Bueno, la cuba y la bomba Y lo hormigón haremos mañana Bueno, en el próximo vídeo Digo mañana y quizás es la hora No creo, porque me estoy Están haciendo este programa tan chulo De los tiburones me lo estoy perdiendo Voy a mirar Que lo he dejado expresamente No suelo tener nunca la tele enchufada cuando juego Cuando grabo Pero hoy estaba editando vídeos con la tele puesta Y he visto que estaban haciendo esto Y digo, hostia, ¿qué hago? ¿Juego o no juego? Y he dicho, guau, déjala enchufada A ver, sin ver los bichos Los grandes que son Esta noche creo que hacen algo Sí, la leyenda del migadolón A las dos y media Vale Es que me gustan Los tiburones, los megadolones Todas esas cosas raras Llaman la atención esos bichos Va, una palada más Hostia, pues no sé si voy a girar He girado demasiado Ahora a ver si me toca Paso, paso Tengo una palada más Y ya Una o dos No, una vez Vale, ya está Venga, vamos a preparar La bomba y la cuba No sé si podemos salir de aquí Sin tener que sacar el camión Uy, lo veo difícil A ver No Al revés Se me puede salir Me lo voy a llevar para allá Porque igual Van a subir Aquí mismo No molesta a la cuba y a la bomba Vale Ya es otra vez de noche ¿En serio, tío? Son las 23 y 29 Pues es que Si que Se hace de noche rápido En este juego, ¿no? Si al menos Cara No Media hora Una hora Es que creo que son Cada dos minutos Una hora Creo, ¿eh? Vamos a dejar aquí Hostia, el coyote Como Como grita El coyote Vamos a buscar la bomba Vamos a pegarla A ver si así no tengo que abrir La capa A ver Si me obliga a cerrar la tapa Vamos a ver Si puedo moverla Sin que me obliga a poner la tapa No Vale Me puedo moverla Vale Perfecto Es que siempre me estoy olvidando La punetera tapa De la tolva La voy a poner al revés ¿Por qué? Porque No, es igual La dejo aquí Porque si la pongo al revés Me queda centrada En el centro Eh, sí Mejor Sí, la voy a poner al revés Girando para allá No sé si será lo mismo Hostia, qué golpes pega la cámara, tía Aquí Delante del foco Venga Ahí Puedo hacer también estos Lo que pasa es que los pies Si me llegaba allí ¿Tiene que llegar aquí? Pues que allí estoy dentro de la obra No, no Estoy aquí Vale, va Si los pies no me tocan Uy, justito Vale Oh, lo sabía Ahora sí va Si me llega Yo diría que sí Gira la cámara Si me gira la cámara, tío Ahora Vale Vale Vale, lo vamos a llenar en un momento Se pone la cuba Ya tengo la tapa abierta Hoy que me acuerdo La tengo abierta Voy a llenar esto un momento Ya en el próximo vídeo Ya en el próximo vídeo pondremos los paneles Venga Aunque me apetecía mirar el programa este de los tiburones Aquí no me funciona La cámara con el... Con el esto Me va a veces Y a golpes Se me ha girado Yo no he hecho esto Lo he hecho Lo he hecho esto ¿Veis? Hace lo que le dé la gana Yo estoy empujando para este lado Y hace lo que le dé la gana Mira ¿Veis? Y en cambio en el farming me va bien Bueno Ahora se ha vuelto La cámara se ha vuelto loca, tío No me deja centrarla Ya Joder, tío Qué rabia esto De verdad Otra cosa que No me deja Ponerme de culo Ahora Ahora Cuando ya he llegado Va Era este Sí Venga ¿Va a ir? ¿Estaba vaciado o estaba lleno? Vas a ir así Va Joder, macho Qué vuelta has da el muñeco, eh Va A ver si podemos acabar esto ahora Venga Ventilón Hostia Y ya está Voy a hacerlo de aquí para allá Pues ya que ya tengo aquí la La bomba La bomba Otra Ahora de aquí para acá Mira esto ya tengo a revés De la izquierda Va a ir así Va a ir así Sí, lo tengo a revés Pues bueno A ver si me acostumbro Porque ya estoy harto Ahí cambiando Vale Otra cosa hecha Venga Vale Pues eso Ahora los voy a Ya lo dejo así Que no moleste Voy a parar la bomba Ahí la cuba Estoy nervioso ese ruido Joder Si te he dado Creo que no has entrado Vale Y vamos aquí a desempaquetar Y vamos aquí a desempaquetar Vale Venga Lo voy a dejar aquí Ya en el próximo vídeo Colocaremos estos paneles Lo más seguro que después Bueno, lo más seguro no Tendremos que hacer este de aquí Este lado Tengo que ya repostar la máquina Así que Sobra que hacerlo Fuera cámara Lo haré La transportaré En la nave La cargaré Y la volveré Otra vez Otra vez Ya la dejaré colocada Vale Pues eso Gracias por estar aquí Y hasta el próximo vídeo Adiós